Oba oso, oba oso y cuñalado al amor Soy el ritmo de mi tambor Viene sonando un fuegón, llega a chango Cabalcando entre cuatro vientos Vivo en la tierra, rayo en el cielo Como checún, chelobichangón Sarabanda siete rayos Viene a rompear y viene a gozar O palupe, o polollía, ña Rompe el cuero, papá, rompe el cuero Rompe el cuero, 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 rompe el cuero Rompe el cuero, papá, rompe el cuero Rompe el cuero, 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 rompe el cuero Con el ritmo de mi tambor Viene rumbeando, llega a chango Pásalo y desenvolvimiento Rompe los cueros, papá, llégame adentro Santa Bárbara, chango, tabení Ya empezó la fiesta del pata Y un tambor para el ala, pide hoyo Baje, baje con su HB Rompe el cuero, papá, rompe el cuero Rompe el cuero, cuero, cuero Rompe el cuero Rompe el cuero, mamá Rompe el cuero Rompe el cuero, cuero, cuero Rompe el cuero Azucuru, cuantillen, heriara, potashen y bomoso como fe El vionero, quita, huyó, bañón Un pavio, atroco, foco, cocaire Opa, oso, oso Opa, oso, y cuñalando a la mohille El vionero, incómodo, cocude, cocude, cocude Salamale, Salamale, Salamale Vale tu sala Salamale, Salamale Vale, vale, vale tu sala Salamale, Salamale Me estaba guiñendo a su aburo, chantori de Liom Como a donde puedo ver Hoy el cuero, mamá Rompe el cuero Salamale Salamale Pásalo y desenvolimiento, rompe los cueros papá, lléjame adentro Voy sintiendo tus vibraciones, fuego que quema los corazones Rompe el cuero, cuero, cuero Rompe el cuero, rompe el cuero Rompe el cuero, 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 rompe el cuero Rompe el cuero papá, rompe el cuero Rompe el cuero, 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 rompe el cuero Araguiña, araguiña Araguiña, araguiña Cambio su hijo Araguiña, araguiña Rompe el cuero papá Araguiña, araguiña Araguiña, araguiña Araguiña, araguiña Araguiña, araguiña Y 씨 maquina Lging limpie Val improving el ruido Papá El ruido Gracias por ver el video.